¿Ustedes no piensan que sin importar nuestra identidad podemos aspirar a algo mucho más grande que lo que la sociedad piensa que somos? ¿Putas? Sin importar los resultados, hemos logrado que un país se una en el amor. Y si fuera posible, si alzáramos la voz, y si un grito ahogara esta frustración... He decidido lanzarme como candidata a la presidencia de nuestro país. Una familia intachable, una familia impoluta. ¿Intachable? Sí, una familia intachable. No es su tío el acusado de narcotráfico. Si presidenta fuera yo, el mundo al revés... Este país no tiene arreglo ni por qué quisiéramos, ni por qué fuéramos presidentas. Resulta es una cosa, es una tragedia familiar, que lo sepa el país, es una... No hay nadie más político que una marica. El mundo necesita un cambio, dicen, quieren un cambio. No podemos olvidarnos de honrar y reivindicar la memoria de las que ya no están, pero que gracias a ellas, nosotros y nosotras podemos ser hoy. Para nadie es un secreto, es hora de entender, educar en arte es vida. ¡Diversidad, educación! No quieren el beneficio del pueblo, porque es el beneficio propio, el único fin que los mueve a acumular poder. Poder, poder y dinero, porque aquí no hay servicio y definitivamente no hay equidad. Pero ya no más. Tierra no entiende razones, no distingue colores, tierra, manchado está el suelo de dolor, transformado en canciones. Manchado está el suelo de dolor.